Buscando un lindo querer Buscando un lindo querer Que se fue un amanecer Por los campos del olvido Con mi caballo cantando por la llanura voy Le pregunto el grito fue Al moriche y al turpial A la brisa y al palmar Y la laguna solito me vio pasar Que le pregunte al camino Camino de la esperanza Si es que me ha visto llorar Caminando solito por el estero Añorando lo que quiero Cantando tristico río A las orillas del río Cuando viene el aguacero Que le pregunte al camino Camino de la esperanza Si es que me ha visto llorar Que le pregunte al camino Camino de la esperanza Si es que me ha visto llorar Caminando solito por el estero Caminando solito por el estero Añorando lo que quiero